Así es, ni bien se supo que se suspendía el partido de Real enfocado al 100 contra el partido que vamos a tener contra Gremio entonces pensando, pensando en el martes, estamos trabajando a full, se está trabajando bien así que esperemos llegar de la mejor manera esperemos que sí, uno trabaja para eso, ¿no? uno trabaja para eso, enfocado en estos días, trabajando los últimos detalles esperemos llegar bien para el partido del martes y hacer las cosas bien ¿Lo has visto ayer a Gremio? ¿Jugó la semifinal del torneo de Bogaujo? Siempre, siempre, uno trata de estudiar a los rivales que se van a enfrentar pues no, mucho peor con el rival que tenemos ahora que tiene mucha jerarquía, muchos jugadores con mucho recorrido y mucha jerarquía Carlos, ¿qué consideración de jugadores de renombre que tiene Gremio como Soteldo, como Diego Costa, seguramente tomar algunas precauciones ahí en defensa especial? Así es, uno siempre, siempre también al rival que le va a tocar como decís, Soteldo, Cristian Pagón, Villasanti tiene mucho, como Diego Costa, ¿no? un jugador con mucha trayectoria en Europa, mucha jerarquía entonces, uno trata de analizar siempre a los rivales pues no, cómo juega, para dónde va entonces, la jugada que tiene entonces, estamos en eso en estos días el profe nos mostrará video también y así analizar bien al rival, ¿no? Carlos, si bien el receso sirvió para reponerse tras los resultados del Tigre ¿tú, mentalmente, llegas mejor? porque se te notaba un poco bajoneado cuando llegó el receso por no jugar como siempre, uno trata de jugar los más partidos que uno pueda si bien no estaba jugando, como decía uno la verdad que me afectó mucho porque no pensaba, no pensaba que me toque este año sin jugar había trabajado mucho para jugar este año para demostrar más, un poco más sé que puedo dar más el año pasado, si bien no pude mostrar al máximo porque me costó un poco adaptarme a la altura entonces, creo que este año ya estaba bien estaba al 100% había trabajado en mis vacaciones no había tenido un tiempo de descanso así que, creo que había, hasta había bajado un poco más de peso como vecino, un poco medio bajoneado pero siempre trabajando siempre al máximo no por el compañero sino, todos entrenamos para jugar sino que no esperaba que se tome en cuenta esto del reglamento pero bueno, es lo que uno tiene que lidiar así que, como yo te digo, siempre uno trabaja al máximo como profesional para estar listo para jugar siempre, siempre yo creo que uno, como profesional se tiene que preparar el día a día para cuando te toque así que, yo si bien no estaba jugando pero siempre me entreno al máximo entreno al 100% y trato de entrenarme por fuera para estar bien para cuando me toque sin embargo, Carlos hay una serie de partidos importantes para hacer la reprogramación de la carrera de Santa Cruz y ahí el técnico va a echar mano de todos los jugadores no, creo que todos estamos para jugar como te digo yo siempre me preparo al 100% para jugar estoy para jugar como te digo, siempre entreno al máximo así que, esperemos que este martes pueda jugar y tratar de hacer las cosas bien ayudar al equipo aportar al equipo y que podamos salir victoriosos y que el equipo juegue tenga un partido redondo pues no el marco lo vamos a mirar partido tras partido si es que eso nos apretó o no si nos convenía o no nos convenía así que vamos a ir partido tras partido y vamos a tratar de hacer las cosas bien y tratar de quedarnos con los tres puntos Carlos, a la vuelta de Argentina ya tienen que ir directo a Santa Cruz en menos de 48 horas eso va a ser un partido muy difícil así siempre es complicado jugar en Santa Cruz pero no peor contra un rival que que es real creo que se hace fuerte en casa así que nosotros mentalizados primero en lo que se viene que es el martes y después ya como te digo ir partido tras partido y después ver a quien le toca jugar y quien le toca descansar y como te digo todos estamos para jugar todos nos entrenamos al máximo al 100% así que el profe puede echar la mano de cualquier jugador esperan un siles lleno Carlos por Copa Libertadores y todo lo que significa esperemos que sí esperemos que sí que la gente vaya y nos apoye si bien el año pasado teníamos algunos tropiezos y creo que se notaba todavía no que no confiaba el hincha que vamos a conseguir el título esperemos que después de haber conseguido el título que nos apoye que invitarlo al hincha de corazón y al que al que está ahí siempre que vaya y nos apoye el día del martes que nosotros vamos a dejar la vía para esta institución de la vía para esta institución de la vía para la vida